La Liga, Osasuna, Real Madrid, horario y donde ver en TV el partido de Liga, marca. Osasuna y Real Madrid se enfrentan el domingo 9 de febrero en el Estadio del Sadar a partir de las 1600 horas en el partido correspondiente a la jornada 23 de la Liga Santander. Los de Zidane quieren seguir en lo más alto de la tabla y meter presión al Barça que juega a las 2100 horas. Los blancos viajan a Pamplona tras encadenar cuatro triunfos consecutivos y salir reforzados tras su última victoria de prestigio frente al Atlético de Madrid 1-0. Por su parte, el equipo navarro transita en mitad de tabla y viene de perder en la pasada jornada frente al Villarreal, 3-1. En el partido de la primera vuelta en el Santiago Bernabéu el Real Madrid venció a Osasuna, 2-0. El partido de Liga entre Osasuna y Real Madrid de la jornada 23 en primera división se disputa el domingo 9 de febrero en el Estadio del Sadar a las 16.00HOR a Peninsular Española y se podrá ver por televisión en directo a través de Movistar La Liga, accesible en la citada plataforma de televisión de pago. Además, el encuentro se podrá verse en la OTT Mi Tele Plus, también de pago. Tras el encuentro, podrás leer las crónica, las declaraciones de los protagonistas y ver el resumen con las mejores jugadas y los goles.